Los que vivieron la época de los ochentas y comienzos de los noventas, seguro recuerdan la famosa película Kickboxer, en la que Jean-Claude Van Damme decide tomar venganza de un famoso luchador tailandés que dejó inválido a su hermano, en un sangriento combate. En esta cinta, una escena del personaje de Van Damme verió y bailando con un peculiar movimiento de caderas, quedó grabada en la retina de muchos. Esta escena ha sido viralizada en las redes sociales, con distintas canciones que se ponen de moda. En una entrevista con el presentar Conan O'Brien, el veterano actor no dudó en revivir ese movimiento de caderas y recrear la escena 26 años después, desde el lanzamiento de la película en el año 1989.